A esta hora entonces vamos a escuchar la versión, el testimonio de la Asociación de Víctimas del 11 de abril, entre ellos pues encabezados por Yesenia Fuentes y otros activistas que forman parte de esta importante organización. Vamos a darle la palabra precisamente para que expresen sus motivaciones y las conclusiones que arrojaron esta importante reunión que entre otras cosas cabe destacar, Ramón Guillermo Aveledo resaltó que fue un encuentro importante pues se escucharon las distintas motivaciones, las distintas posiciones que tiene esta Asociación de Víctimas. Recordemos que fueron 19 los muertos que fueron provocados producto de la desviación de una marcha que iba inicialmente hasta Chuao y posteriormente hacia el Palacio de Miraflores y que lamentablemente enlutó a muchísimos venezolanos en el contexto de un plan de golpe de Estado que se perpetró el día 11 de abril del año 2002 contra el presidente legítimo de Venezuela, el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías. Nosotros por supuesto estamos a la espera de estos testimonios importantes. Allí vemos en pantalla a Yesenia Fuentes, una de las líderes de esta importante reunión, de esta importante asociación que convoca a todas las víctimas del 11, 12 y 13 de abril. Entre otras de los aspectos que resaltó Ramón Guillermo Aveledo es que se propuso una modalidad para evaluar la situación médica de Iván Simonovic, uno por parte de la defensa, el otro por parte de los factores de la revolución bolivariana y un tercer médico también por parte de la mediación que en este momento está participando también en estos diálogos de paz que impulsa el gobierno nacional para encauzar al país hacia una vía democrática que por supuesto garantice la gobernabilidad y la estabilidad política nacional. Vemos, entre otras cosas, a distintas personalidades que se han sumado a la convocatoria de diálogo nacional hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, Vladimir Villegas, entre otros activistas políticos, periodistas, que miran con optimismo esta importante propuesta que ha hecho el gobierno nacional y que forma parte precisamente de una oportunidad indispensable para garantizarle al país la mayor suma de felicidad posible. Una gran expectativa la que se genera a propósito de esta tercera reunión de los diálogos de paz que se han caracterizado en las últimas semanas por llevarse a cabo de manera tranquila, en paz, en un clima de respeto y por supuesto también en un clima de mucha sinceridad en el debate que han desarrollado los distintos actores que han participado precisamente en cada uno de los debates. Un diálogo que denota sin duda alguna la gran disposición que tiene el gobierno nacional para lograr y sostener la paz en el país y también de un sector de la oposición venezolana que se había negado a la posibilidad de que los venezolanos dirimiéramos nuestras dificultades, nuestras diferencias en paz y que venía apostando precisamente por la violencia para intentar tomar el poder. Ahora sí vamos precisamente a escuchar al vicepresidente ejecutivo de la República, quien entra pues a la sala de declaraciones junto a las víctimas del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Vamos a escuchar entonces al vicepresidente ejecutivo de la República, quien se encuentra acompañado de las víctimas del 11 de abril y también por supuesto de los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico. Adelante, vicepresidente. Bueno, muchas gracias. Son las 6 y 23 minutos. Estuvimos reunidos con la mesa de la Unidad Democrática y como habíamos acordado el día de hoy, en esta búsqueda incansable por el diálogo. No olvidemos que, así como el comandante Hugo Chávez, el 14 de abril del año 2002 con esta constitución en la mano y con un crucifijo, amigo nuncio apostólico que nos acompaña, pidió siempre el diálogo en el país para superar los problemas, las diferencias, para poder alcanzar coincidencias y trabajar las diferencias, porque sin lugar a dudas en Venezuela hay dos proyectos que coexisten y que están en pugna política permanente. Nosotros hoy nos reunimos con un objetivo fundamental, que era el escuchar a estos hombres y mujeres que están a mi espalda y que sufrieron lo que jamás imaginaron que iban a sufrir un 11 de abril del año 2002 en horas de la tarde, cuando, como algunos de ellos nos dijeron, fueron sorprendidos defendiendo la constitución y defendiendo el palacio de gobierno y al comandante Chávez y fueron sorprendidos y se encontraron en el medio de un golpe de Estado. Coincidimos con Ramón Guillermo Aveledo, el coordinador de la mesa de la Unidad Democrática, debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que se repitan situaciones como la del 11 de abril del año 2002. Que más nunca haya un golpe de Estado en este país, que más nunca se utilice una fuerza policial para enfrentar a un pueblo y procurar el derrocamiento de un gobierno. Sin embargo, no quiero ser yo el que hable hoy. Este equipo de hombres y mujeres, Azovic, que se organizaron contra viento y marea para hacer escuchar sus voces, que fueron a los tribunales de justicia y cumplieron con todas las leyes, con todos los pasos legales, y bueno, ya ha habido juicios, ya ha habido sentencias, y bueno, ahí está la realidad en el país. Yo quiero darle la palabra al vocero, a Edgar Márquez, para que él se dirija al país. Tiene mucho más que decir, Edgar, hoy de lo que podamos decir nosotros. Adelante, Edgar. Muchas gracias, vicepresidente. Lo primero que nosotros queremos decir, como asociación de víctimas del golpe de Estado, que queremos darle gracia a todos los medios de comunicación que están aquí presentes, porque, verdad, verdad, desde el 2002, nosotros no hemos existido como propuesta para que en este país se pueda hacer efectiva la administración de justicia frente a los eventos que estuvieron alrededor de toda una conspiración que fue un golpe de Estado. Asobí hoy quiere darle también las gracias a los miembros que estuvieron presentes hoy aquí de la oposición más allá de los cuestionamientos que hicimos sobre la mesa de algunos de ellos y su conducta. Sobre qué base queremos nosotros dar las gracias en que comienza por primera vez la oposición después de 12 años a reconocer que existimos, que nosotros, las víctimas del 11 de abril, que esta asociación tiene registrados 19 asesinados en la tarde del 11 de abril y más de 110 heridos, hoy estamos siendo reconocidos. Para nosotros es un logro a la constancia y es un logro realmente a la, a ser consecuente en esta dirección. Lo primero que quiero decir para recordarle inclusive a esa juventud que hoy se llama estudiante y a veces está en la calle, es que hace 12 años nosotros fuimos emboscados con agavillamiento, alevosía, porque ninguna de las víctimas tenía un arma en las manos. Lo único que hicimos fue poner nuestro cuerpo como medida de resistencia para proteger para proteger Miraflores y evidentemente la constitución que no teníamos 24 meses de haber elegido todas las autoridades de este país. Todas, desde la presidencia de la república en el año 2002 habíamos renovado con una nueva constitución que era de carácter participativo, y protagónica. En esa dirección hoy queremos decirle esa juventud, porque yo soy profesor universitario, que está en la UCB, que está en la católica, que está en la metropolitana y que hoy se dejan utilizar y maniobrar con el engaño porque lo que estamos viviendo con la Guarimba ya es un segundo acto. El primer acto fue en el 2003, 2004. El golpe desde el 11 de abril del 2002 no se ha detenido, nunca se ha detenido. Hemos amainado la tormenta en los momentos electorales, pero inmediatamente 24 horas de los resultados prosiguen la conspiración y prosigue toda una situación que lleva prácticamente a mantenernos en zozobra. Nosotros quiero decir que hemos y como se lo dijimos a los miembros de la oposición, vinimos porque nos hemos acompañado en estos 12 años nosotros en nuestros dolores, en nuestras miserias, en nuestras limitaciones y a veces hasta en la incomprensión, pero nunca hemos dejado ni dejaremos como lo dice la presidenta de la asociación Yesenia, nuestra lucha porque esta lucha no nace en la mente, esta lucha nace en el corazón y es desde allí que tiene su mejor abono. Por ello, por ello, para nosotros, ¿verdad?, nos parece ofensivo, grosero, oportunista la solicitud de una ley de amnistía. No puede haber amnistía cuando este juicio apenas comienza. Aquí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de lo que pasó, de lo que pasa en este país, en todo un plan de conspiración, en un golpe de Estado. Esto es, y nosotros queremos decirle a todo el país, si tenemos esa oportunidad, a través de sus cámaras, una sola cosa, nosotros no somos Dios y no damos perdón. No creemos en ninguna ley de amnistía, ni la compartimos, y se lo dijimos a todos, no la compartimos, porque Chávez, el presidente Chávez, perdón, dio una ley de amnistía, y aquí, ¿quiénes fueron? Es que no fue Radosky beneficiado de eso, es que no fue el que está preso en Ramo Verde ahorita, Leopoldo López, es que María, Corina Machado, no fue amnistiado de eso, y los que no están amnistiados en ese momento, es porque fueron tan cobardes, se fueron del país, como Tamayo, Carlos Ortega, y todos ellos. Señores, hoy, no podemos nosotros convalidar, desde nuestro corazón, ninguna, ninguna acción que lleve a la impunidad. Los abogados me han dicho, y esto no es un problema, yo creo que en este momento legal, esto es un problema político, y como problema político, no podemos nosotros estar de acuerdo en que este señor salga por maniobra técnica de la justicia. Hay evidencia de septiembre del año pasado cuando médicos forenses a solicitud del propio tribunal evaluaron la salud de este personaje que hoy lo han hecho centro, centro, ¿ven? de una ley de amnistía, han hecho centro a este señor, pero ustedes cuando revisan sus twitters, en ningún momento manifiesto en lo que escribe que tiene algún arrepentimiento, ahorita lo decía Jorge Recio, que diga que fue un compañero de ustedes que fue herido y quedó inválido y vive en Barcelona, él lo decía, ¿por qué Simonovi no dice todo lo que sabe? porque nosotros lo vimos montado en la tarima en el momento en que llamaron la marcha al centro de la ciudad a Miraflores, nosotros lo vimos allí, ¿qué hacía? porque él era parte de esa conspiración y la metropolitana con todos sus comisarios era la punta de lanza, un grupo armado que cerró boca calle para que no entraran los carros a la autopista y se pudieran como lo vimos desplazar lo que se desplazó por la avenida hasta el centro de la ciudad, nosotros que estuvimos allí y que lo vivimos hoy queremos contarlo y se lo decía a Guillermo Aveledo, ábrenos las puertas del nacional que nunca en estos dos años nos han permitido una entrevista ¿por qué no nos abren la puerta de universal de tal cual del grupo de armas? ¿por qué no nos los abren para decir nuestra verdad? porque eso es lo que nosotros queremos nosotros no queremos venganza, queremos justicia y la justicia se va a lograr simple y llanamente cuando los responsables materiales e intelectuales por lo menos lo sienten en el banquillo de los acusados y le digan en su cara lo que causaron porque si aquí hay nosotros podemos decir a su vida hay madres que perdieron sus hijos esposas que perdieron sus hijos nosotros lo vimos lo vivimos y las acompañamos pero ¿dónde están los muertos de la guarimba de la primera guarimba? ¿dónde están los muertos del saboteo petrolero? ¿ve? del 14 de abril del año pasado ¿ve? del 3 de enero del 2003 también ¿ve? cuando fue en la bandera ¿se acuerdan que llevaban unas marchas de mujeres a Fuertetuna a lanzarle maíz a los militares porque eran gallinas bueno ¿dónde están? ¿dónde están? no podemos nosotros convalidar en de ninguna manera de verdad de verdad y desde el sentimiento y el corazón no podemos convalidar ninguna ley siempre cuando aquí nosotros ¿verdad? no sintamos que estamos resarcidos porque la conspiración y bien lo decía el libertador el libertador después de una conspiración viene un perdón y después de un perdón viene nuevamente otra conspiración así hasta que nos tumben y nosotros no nos vamos a dejar tumbar no nos da la gana de desalojar el poder porque nos la escalamos luchamos venimos desde niños haciendo patria y todos estos ríos confluyeron en el padre río orinoco y hoy tenemos una revolución y esta revolución no la vamos a perder ni por avispado y mucho menos por pendejo muchas gracias bien entonces eran las palabras de Edgar Pérez miembro de la asociación de víctimas del 11 de abril vamos a escuchar al vicepresidente Jorge Arreaza nosotros tenemos que decir Edgar nosotros escuchamos a Dalila a Yesenia a Víctor a Edgar y escuchamos a Jorge Recio fotógrafo que ese día estaba cumpliendo con su trabajo en la avenida Baralt y bueno casi lo matan lo dejaron en una condición de discapacidad motriz y él se comunicó con nosotros a través de una videoconferencia desde Barcelona España donde trabaja ahora y vive allá pues trató de alejarse de este sufrimiento pero cumple con su patria desde allá y fue una experiencia profundamente conmovedora porque lo que brotó de los labios de las palabras de ustedes fue justicia lo que ustedes nos pidieron a nosotros nosotros nos sentimos interpelados incluso como gobierno fue justicia y sin lugar a dudas hoy fueron protagonistas y nosotros incluso les pedimos perdón si en algún momento no les hemos dado la suficiente visibilidad importancia ante una masacre como la masacre que se cometió el 11 de abril del año 2002 por un objetivo político la violencia como forma política para tomar el poder que hoy también hemos sufrido en estas últimas semanas de manera que cuenten ustedes con todo el apoyo del gobierno de la revolución bolivariana del gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro y sepa Venezuela que nosotros con este pueblo vamos a persistir por el camino del diálogo del diálogo en procura no de pactos sino de acuerdos y de agendas de trabajo compartidas en el país y del diálogo para procurar la justicia justicia sin impunidad justicia para lograr la paz como decía nuestro señor Jesucristo muchas gracias Anuncio Apostólico por habernos acompañado al canciller Luis Figueiredo de la República Federativa del Brasil a la cancillera María Ángela Holguín de la República hermana de Colombia y bueno nosotros seguiremos empeñados en construir el camino del diálogo procurar la paz procurar la paz con justicia y sin impunidad muchas gracias buenas tardes bien han sido entonces las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Jorge Arriaza al término pues de esta importante reunión la tercera como parte de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional por el diálogo en nuestro país escuchamos inicialmente a Edgar Márquez uno de los miembros de la asociación de víctimas del 11 de abril que como ustedes saben fueron 11 19 exactamente los muertos que lamentablemente cayeron ese día por defender el palacio presidencial entre otras cosas pues manifestó que por tecnicismo jurídico no van a convalidar ellos un acto de impunidad política lo que significaría para ellos la liberación de Iván Simonovis y consideran también que el golpe de abril del año 2002 se ha extendido hasta el año 2014 en el gobierno del presidente Nicolás Maduro nosotros por supuesto vamos a estar a la espera de que se genere muchísima más información trascendió a los medios de comunicación amigos que nos escuchan a esta hora que la próxima reunión se realizará la próxima semana justamente para evaluar los temas que tienen que ver con el replanteamiento de la ley de amnistía que ha hecho la oposición venezolana además de los puntos que han tocado las asociaciones de víctimas por supuesto también temas que tienen que ver con la descentralización y la verdad de lo que ha ocurrido en los últimos dos meses donde se han registrado 40 muertos y más de 15 mil millones en pérdidas materiales como parte pues de los esfuerzos fascistas de los hechos fascistas que ha generado la oposición venezolana hasta los momentos y que queda reducido a un pequeño grupo en algunos municipios del país que persisten precisamente en esta idea de tomar el poder por la vía violenta es la información que nosotros tenemos desde la vicepresidencia ejecutiva de la república y con ella retornamos a los estudios adelante adelante